Y estamos de vuelta mis queridos gorilas, esto es 9FM, estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. No sé si me encanta la nueva canción de Jaim, la verdad tiene ahí como un aire medio luridesco, simpaticón, bonito, soleado. Bueno, a mí en general Jaim me gusta. ¿Ustedes cómo lo dicen, Jaim o Jaim? H-A-I-M, Jaim, 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 Jaim. En fin, mis queridos gorilas, tenemos nueva música, por ahí también sonó The Claypool Lennon Delirium y los señores de Pond de Australia. Para el mundo, mis queridos amigos, mis queridos camaradas, compañeros, comenzamos muy claramente este jueves de invasiones con el señor Cristian Adel. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, Benjamín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido amigo? Pues, usen lo que cabe, bien. ¿Sí? Sí. ¿Te ves bien? Estoy muy cansado porque, bueno, ya, la historia de siempre, no dormí, hice un chingo de cosas ayer. Y estoy agotado. Yo también dormí mal, fíjate. ¿Sí? Tenía mucho trabajo, me cayó una pinche bomba de noticia ayer por la noche, lo cual me quitó un poco el sueño. Uh-huh. Y, pues. Bueno, mala. Mala, mano. Mala, malísima, de hecho. Sí, malísima. Todo se me complicó muchísimo para este final de año. ¿Qué te cuento, mi querido amigo? Los gajes del oficio. Pues, sí. Las ganas de, las ganas de seguir. Seguir adelante. Exactamente. Hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Por México. Va por México. Aunque nos pague con... Con guerras de bots. Con guerras de bots. Mi querido amigo. Ajá. Tenemos una cosa importante de la cual hablar hoy. Tú, a ver, pero tú cuenta. Es que yo, la verdad, estuve desconectado de todo. Más allá de que haya cerrado mi cuenta. Sí. Bueno, no cerré mi cuenta, la bloqueé. Próximamente estará abierta. Tenía muchísimas cosas que hacer porque tenía el seminario y estuve moviendo publicidad. Colonia Obrera. Ajá. Otra vez Colonia Obrera. Centro. Tú sabes, ¿no? La vida. La vida. El trajín diario. De la Ciudad de México. Ganarse el pan. Ganarse el pan. No, porque no trabajo. Es bueno. Tú, a diferencia del resto de México, no trabajas. Sí. Nos lo dejaron claro el fin de semana. Pero te iba a proponer algo. Adelante. Antes de que le entremos bien, sabroso, a la carnita. Sí. Porque, como ustedes saben, pues este programa no se anda con medias tintas, sobre todo los jueves. Y, pues, degustamos y saboreamos y le damos una y otra y otra vuelta justamente a los huesitos que nos quedan en el plato para sacarle las últimas gotitas de grasa. Antes de entrarle justamente a todo ese regodeo y análisis profundo que realizaremos esta mañana, esta crítica generalizada a cómo se utilizan las redes. Al maldito sistema. Y, en general, al maldito sistema. Te quiero proponer que, junto con nuestros gorilas, definamos el siguiente programa. ¿Para la próxima semana? Ajá. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a regresar a nuestros temas sabrosos. A nuestros temas sabrosos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Pero qué podríamos proponerles? ¿Para qué ellos lo decidan? Bueno, tiene que ser, obviamente, concerniente a lo que siempre hablamos, creo que historia. ¿Historia? Sin lugar a duda. Sin duda alguna. Yo creo que a partir de eso pueden ser varias cosas. Sí, sí, sí. ¿Cómo qué temas se te ocurre que podríamos estar tratando? Sobre todo, me gustaría sacar una encuesta para ver si la gente allá afuera entra en la encuesta y ellos mismos deciden de qué vamos a hablar en las siguientes emisiones. Sí. Podríamos pensar en hablar... Teníamos ya varias cosas en el tintero, las cuales hemos estado agotando. Hablamos de sectas, cultos, ritos y demás. Hablamos de teorías de la conspiración. De lugares míticos. De lugares míticos. Hablamos de... Bueno. Y de China. Y de China. Y de China. Y después otra vez de China. Y pues muchas otras cosas. Así básicamente hemos llevado el año. Pero constantemente por allá afuera nos proponen temas que después se nos olvidan un poquito. Sí. Entonces le proponemos a todos los gorilas allá afuera dos fases de esta conversación. En los siguientes minutos, en los siguientes segundos, en los siguientes cinco minutos, les parece, propongannos temas. Propongannos temas que a ustedes les interesen y que les pudieran llamar la atención. Tampoco nos... Tampoco se pongan muy locos. O sea, si alguien nos dice historia de Egipto, se los vamos a agradecer, pero les vamos a decir, téngannos paciencia. Que no sean serias, digamos. Sí, algo... Un tema muy en particular que de verdad les llame la atención. ¿Cómo supiste que estaba pensando en historia de Egipto? Porque ya lo has mencionado y te brillan los ojos de vez en cuando cuando hablamos sobre Egipto y demás. Se me ve un brillo dorado. Sí, se te ve un brillo dorado y peligroso. Y peligroso. Entonces, si les interesa... ¿Qué les podría interesar? La historia verdadera de Espartaco. Por ejemplo. Si les interesa... ¿Qué otro tema se te ocurriría, Nader? Dijo, ahorita tengo el cerebro podridísimo. ¿Tienes el cerebro podrido? No, no tengo. La vida de los embutidos. La vida de los embutidos. O sea... Claro, pues nacieron por la necesidad de que la carne no se pudriera. Ah, ok, cuando se enterraba la carne. Por ejemplo. Lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo. El salado de la carne es justamente para evitar que en invierno la carne se pudra. Por ejemplo. Eso está bueno. Eso está bueno como... Así como de... Cosas que... Es que no sé cómo llamarlo. Por ejemplo, la salación de la carne. No sé, es como cosas para sobrevivir que igual ya no se utilizan o se modificaron o algo así. Por ejemplo, cómo se transformó luego en el latado, ¿no? Que se pensaba que era muy seguro y te acababa matando por el plomo y todo eso. Claro, bueno. El botulismo. El botulismo. El botulismo. 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 Que la gente de sus ideas. Sí, sí, sí. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podríamos estar desmenuzando? ¿A quién le podríamos entrar con ganas? Historia de reyes locos, por ejemplo, un top ten de reyes dementes de la historia, un top ten de batallas cruentas de la historia. Los papas más locos de la historia. Los papas. Ay, Dios mío, qué papa tan loco. Hay uno que fue excomulgado, post-mortem, pero el cadáver, le hicieron un juicio y el cadáver está sin cadáver, como con tres años ya muerto. Extraños juicios de la historia. Hay por ahí un afamadísimo. Desapariciones. Desapariciones. De Amelia Eckhart a Roatón, la colonia esa que se... Ah, por ejemplo, ese es un super tema. Desapariciones masivas o desapariciones extrañas de la historia. Podría ser las dos. Sí, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Y como tenemos poder de Beto, ese podría ser. Sí, sí, sí. Por acá, por... ¿Qué otra cosa se te ocurriría? No sé, te digo que tengo el cerebro frito, pero ahorita estoy leyendo. A ver, voy a leer cosas. A partir de la palabra frito. La historia de las botanas. ¿Por ejemplo? Hay un documental de BBC que se llama La historia del sanitario. Véanlo. Qué hermoso. Está muy bueno, ¿no? Porque ¿sabes cuál es el mayor tabú? Hasta donde yo entendía, y esto igual ya es un chisme de internet, el... ¿Tú viste Game of Thrones? Sí, no he visto la 8 hasta la 7. Ah, pues un tatarabuelo de Jon Snow es el inventor del WC. En este mundo. Ajá. Ok, ok. ¿En qué otro mundo? Qué interesante tu respuesta, mi querido amigo. No, pues sí, en el mundo de Game of Thrones. Ah, en el mundo de Game of Thrones. Fíjate que nunca son muy explícitos con respecto... Pues no. El único momento en donde recuerdo que hay la aparición muy clara de un WC es cuando matan al papá de los Lannisters. Sí, así es que tanto en la televisión como en la vida real, solo sigue habiendo un tabú. Y siempre lo va a ver, que es la popó. La popó. La popó es tabú. Tan loca y tan sabrosa que es. Los baños romanos, ¿cómo eran los baños romanos? No me refiero a las termas ni nada. O sea, ahí hay un tema. Ahí hay un tema. La relación del mundo con su popó. Pero yo ahorita, yo prefiero el primero que sugeriste, el de desapariciones. Lo sugeriste tú, pero qué inteligente manera de postularlo. Desapariciones. Lo que viene siendo ser un maestro del discurso. O desapariciones cuando fueron al sanitario, fue al baño y nunca regresaron. Y nunca regresaron, por ejemplo. Al fondo a la derecha. Así es. ¿Qué tal a la derecha? Al fondo a la derecha, pasando ese portal temporal. Ese vórtex. Ahí está. Por acá tenemos varios comentarios. Le mandamos un saludo a Petit Lesbian Travalier. Aparentemente le siguen pagando a mucha gente para que nos siga atacando de manera absurda. Y les mandamos un saludo a la fuerza del dinero y al dios del oro. La doñita de las plantas nos escribe y dice. ¿Habían prometido destruir España? Ah, sí. Ah. Más adelante vamos a hacer eso. Sí. Podría ser. Pero algún tema en específico sobre la destrucción de España podríamos también generar. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser sobre España? ¿Los territorios independientes de España? No, también son programas largos. Sí, por ejemplo, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los? Es que son comunidades autónomas, ¿no? Ajá. A ver, ¿cuáles son las comunidades autónomas de España? No sé si me las sepa todas. País Vasco, Navarra, Cantabria, Galicia, Asturias, León, Comunidad de Madrid. ¿Valencia no es autónomo? No, Comunidad Valenciana, Cataluña. Pues básicamente todo el norte. Andalucía, Extremadura y los demás. Por acá dice Martín Chabalmón que nos expliquen el árbol familiar de los Buendía. ¿Quiénes son los Buendía? El... El... El periodista Buendía, ¿no? Creo. La familia Buendía o tal cual Buendía Gorilas. Eso está muy extraño, querido amigo. Pero me llama la atención, sin duda alguna. Dice Martín Chabalmón que hagamos un programa sobre todos los finales de Calabozos y Dragones. ¿Tampoco te entendí nada de eso? ¿Qué quieres decir con eso, querido amigo? ¿Se refiere al juego? No, yo no lo jugué. ¿A poco hay alguna posibilidad? No, no sé, no sé, no sé. ¿A poco hay alguna posibilidad de decir... De hablar de finales de... Explícate, querido amigo. Ya nos debes dos explicaciones. ¿A qué te refieres con el árbol familiar de los Buendía? ¿Y a qué te refieres con todos los finales de Calabozos y Dragones? Y también propone las más grandes masacres de la historia. ¿Ese es un programa? De genocidio. ¿Ese es un programa? Bueno. ¿Ese es un programa? Mayas in the House dice por acá, el golpe de estado en Chile. Ahí está. También. Esa es una opción. Giru dice, hablen de comida extravagante. Es posible. Como la comida en la historia. Algo así podría ser. Pero tendríamos que centrarlo mucho más, ¿no? Es que también creo que es larguísimo. Sí. O sea, podríamos hablar de, por ejemplo... Ay, lo que comían los romanos. Qué asco. Era una cosa de pescado. Ajá. Ay, ¿cómo se llama? Garum o algo así se llama. Ajá. Era como el pescado fermentado. Uuuh. Y se hacía como una especie de pasta... No, no, no. No, no. ¿En serio? Es que los romanos eran unos cerdos. Es que era así. Una camiseta que diga eso. Los romanos eran unos cerdos. Sí, sí, sí. Que la use todo cartago. Sí. Por acá Martín Chabalmón también propone las guerras con origen más ridículo. Esa es buena. Pues la del fútbol, ¿no? Esa es buena. La Guerra de los Pasteles, la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay programa, ¿eh? Sí. Bueno, estamos recibiendo todas sus sugerencias, estamos recibiendo todas sus particularidades. Creo que tomamos con mucha claridad... Pues creo que lo de destruir España está muy amplio para... La sugerencia. Doñita de las Plantas, si nos puedes sugerir algo mucho más en específico, se te va a agradecer profundamente. Pero sí podemos tomar en cuenta muy claramente para las opciones de la siguiente semana, las más grandes masacres de la historia. ¿Cómo ves, Nader? Podría ser. Podría ser. ¿El golpe de estado en Chile? Creo que estaría mejor hablar de una historia general de Sudamérica, de los países andinos. Uy, maestro, pero... Pero eso es otra serie. Pues tendremos que... Ese creo yo... Ese es un pendiente muy claro, pero para el próximo programa... No lo sé. Al final del programa decidiremos, del de hoy. Del de hoy. Por acá, comida extravagante es un tema, sin duda alguna. Los malentendidos más costosos de la historia, nos decía Julián Cicero por acá. Las guerras con origen más ridículo. Sí. Se están acumulando, queridos gorilas. Sí. Están interesantes sus temas. Y al final podemos armar una encuesta de los cuatro temas y ya vemos cuál. Pues yo creo que a la mitad de este programa... Bueno, a la mitad. A la mitad de este programa, muy claramente, podemos armar la encuesta de sus sugerencias. A mí me gusta mucho el de... Las desapariciones. Desapariciones en el mundo. Sí. El maestro Rafael H.B. dice... Me parece bien la historia de los baños y de completo la historia de la coprofagia. No sé si... No estábamos hablando de eso, pero adelante. Ahí está la sugerencia. Creo que ya podemos cerrar incluso la encuesta, ¿eh? Sí. Ya tenemos opciones. Sí, las masacres de la historia, los malentendidos más costosos de la historia, que ahí pueden estar englobado muy claramente las guerras con origen más ridículo. Sí. La historia del baño o la historia de los baños del mundo. No del mundo. En Occidente, dejémoslo en Occidente. Sí. Y extraños casos de desapariciones en el mundo y en la historia de la humanidad. ¿Cómo ves esas opciones? Ok. Va. Adelante. Ya estás, monseñoras y señores. Ya estamos, monseñor. Ya estamos. ¿Te gustaría que te dijera monseñor? Tú eres el ministro y yo el monseñor. Ah. Me gusta, ¿eh? Un diácono. Aparte, sí tienes, sí tienes un rollo monseñorión. Ajá. ¿Monseñor Nader? Sí, suena cabrón, maestro. Sí, mi hermano. Sí, sí te veo, sí te veo comiéndote una patita de pollo en una mesa de madera con un crucifijo gigante ahí de fondo y que alguien te diga... Traigan un campesino. Que alguien abra la puerta y te diga, monseñor, monseñor, tenemos una emergencia. Llegó Jax. No, atrapamos a este campesino robando pollo. Atrapamos a este campesino robando papa. Una papa. Una papa, monseñor. ¿Y tú qué responderías? Estoy comiendo, déjenme la porqueriza. Como en el nombre, esta película es la de, la de, basada en la de Humberto de Cunha. Sí, el nombre de la rosa. Que sale como un jorobado. Sí. ¿Cómo? Que es el que interpreta. Astratore, Astratore, no sé qué. Que interpreta Hellboy, es muy buen personaje ese, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces dejaremos que... Que, pues que la suerte de... Bueno, no sé si la suerte, ¿no? Creo que no la suerte. Dice por acá la doñita de las plantas, Lysenko es muy particular. Es algo de... Lysenko. ¿Qué es Lysenko? Un científico que según esto Stalin le hizo algo. Stalin no hacía nada. Stalin era un hombre bueno. Eso es un... Hay, hay, hay una... Un pequeño gesto en tu sonrisa que no tengo muy identificado. Ajá. Que acabas de exponer. Ajá. Que no sé, no sé, no sé a qué... A qué nos remita mi querido Anader. ¿Qué es eso de Lysenko? ¿Puede ser un poquito más explícito? Según yo, era un científico que tenía una idea distinta sobre cómo debía darse la agroindustria en Rusia, en la Unión Soviética. Y se enfrentó a este sujeto que estaba vinculado a Stalin. Ajá. Supuestamente lo mandó a ejecutar. Algo así, tampoco me he sumergido tanto en su historia. Hay algo ahí raro. ¿Por qué no lo propondría la doñita de las plantas con... Con tanto ahínco? Pues no sé. No, la verdad no sé. No sé por qué sacó ese tema. Pero no podemos hablar nada más de eso. Podríamos hablar de víctimas notables de Stalin. Por ejemplo. No, porque Stalin no hizo nada. Molotov, su esposa. No, eso es un mito. Ya sé qué es ese pequeño gesto que te estoy reconociendo. Es tu pequeño duendecillo interno estalinista. El gnomo. Es tu gnomo estalinista que vive en tu corazón y que te dice... ¡No, a ver! ¡No! ¡Eso es falso! ¡Eso es mentira! El gnomo georgiano. ¿Pero sabes qué? Si podríamos hacer un programa de... ¿Nomos? ¿Folklor? ¿De folklor? De gnomos. ¿Famosos gnomos de la historia? O sea, gente pequeña. Napoleón. Gente pequeña. Otra vez vamos a caer en nuestra afición absoluta por los enanos en este programa. En los enanos. No, no, no. Extrañísimas decisiones y tragedias posteriores a esas mismas decisiones del camarada Stalin. La famosa guerra... La famosa isla de los caníbales, por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Tienes que hablarle al micrófono así, maestro? Sí, sí, sí. Eso. Ese es un programa. Aventuras en el gulaj. La guerra de las perras. La guerra de las perras de Stalin es una cosa demente, amigo. Es que el problema es que... Ahí está tu duendecillo stalinista. Tu gnomo stalinista. Tu gnomo stalinista. Que está diciendo... No, no es cierto. Eso es falso. Eso es trotskismo. ¿Te acuerdas una vez que hicimos uno sobre como cadena conectando gente que había... Conocía al otro y al otro y al otro? ¿Cómo? Ah, claro, claro. Enorme programa. Fueron dos programas. Ah, fue cuando conectamos a Benito Juárez con Madero. Sí, sí, claro. Y a la Easter Crowley. Así que todos estuvieron así. Habías tú propuesto hace poco también algo de personajes exóticos que habían visitado México. No, tú lo propusiste. No, fuiste tú. ¿Yo? Sí, sí, sí. Porque hablamos creo que de Xivitla. Ahí en San Luis Potosí. Ah, bueno. Ahí está una posibilidad. Ahorita vamos a apuntarlos todos y vamos a sacar la encuesta en unos minutos, queridos gorilas. Se empañó rarísimo. ¿Qué se empañó? Se paneó. O sea, se hizo como... En los audífonos. ¿Hola, hola? No, ya estuvo bien. Fue como un momento. ¿Un momento? ¿No se ve tu cerebro? Tal vez. Pero creo que esta vez no. Ahí está, señoras y señores. En unos minutos sacamos la encuesta, en unos segundos también decidimos cuáles son las mejores opciones de lo que han postulado y de lo que nosotros hemos postulado, porque también hemos postulado cosas interesantes y chingonas para todos ustedes, para las siguientes emisiones. También podemos sacar no solamente uno, sino varios programas de esta discusión, ¿eh? Sí, sí, sí. Francamente, por acá le mandamos un programa de Misterios Sin Resolver, nos dice por acá Martín Chabalmón. ¿Te acuerdas de esa serie? A mí me gustaba un chingo. Hubo un programa cuando era, le decía lo misterioso o algo así, lo inexplicable, más bien, porque había distintos desapariciones. Se busca. Luego había otro que era, ¿qué? Caso cerrado, algo así. Y había uno que era lo misterioso, algo así. Y era sobre una cama, una litera, embrujada. Una litera embrujada. Sí, era el caso de, con Robert Stack. Robert Stack era el que salía años antes, porque Misterios Sin Resolver es de finales de los ochentas, pero Robert Stack se volvió famoso en los finales de los cincuentas, cuando interpretó a Elliot Ness en Los Intocables, en la serie de televisión. Y luego, como después de haber estado en el olvido, lo contratan para Misterios Sin Resolver. Ahí está, señoras y señores. Es la historia de Misterios Sin Resolver. Qué chingón, la historia de Misterios Sin Resolver. Ese es un documental perrísimo, por cierto, para quien esté por ahí. Una serie, era una serie. No, 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 pero la historia, el documental de Misterios Sin Resolver. O sea, imagínate el equipo de escritores, el equipo de investigadores, el cuerpo de producción de esa pinche serie, debió haber sido una locura. Sí, que había dos como programas, esta vez también estaba Rescate 911. Ah, sí, me suena un chingo, pero no sé por qué. Con William Shatner. No era, no, no, ¿y ese de qué era? Era de casos así de emergencia. Pero de llamadas, ¿no? Sí, llamadas en 911. Claro. Y así como escenificaban todo el caso. Salían testigos, pero como la traducción, el doblaje era... La famosa crestomatia. Sí, creo que era el doblaje de Venezuela. Todos saldaban así. Sí, sí, cierto. Y era la misma voz que utilizaban para este programa maravilloso llamado Cups. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Bad Cups. Bad Cups, what you gonna do? Sí, sí, sí. Que salió una versión mexicana, por cierto. Sí, claro. Con... Y veron los casos así. Y hasta doblaron... Hasta hicieron su propio cover de la... ¿De la canción? De Chico Malo. Chico Malo, Chico Malo. La decadencia total. Chico Malo, Chico Malo. Momentos gloriosos que la Televisión Nacional nos ha ofrecido y que seguiremos celebrando y atesorando forever. Ahí está, señoras y señores, le mandamos un saludo a Gibran X, que nos escribe tal cual y creo que es buen trampolín para nuestro siguiente bloque. Aquí dejo el resumen. Fueron a mendigar patrocinio y se toparon con alguien que les dijo sus verdades. Luego intentaron sacarse la verga del fundillo y medio Twitter se las volvió a retacar. Fin. Bien fino. Y para fino. Hay algo triste en esta conversación, sin duda alguna, y es que a nosotros no nos pagan por tuitear, ¿no? O sea, te responderíamos, querido Gibran X, pero la neta es que... O sea, tuiteamos por cosas que nos interesan o por cosas que queremos difundir realmente, pero nadie nos paga. Entonces, responderte sería algo así como entrar a un juego muy macabro del capitalismo y de la vida en redes sociales. Pero de cualquier manera, Gibran, queremos que sepas que te escuchamos, te leemos, te sentimos y te... Pues entendemos también que la vida está muy pesada, o sea, el trabajo está en donde está el trabajo. Hay que sacar de un lado. Ajá, ¿no? Todo el mundo tiene que comer. No dudamos que haya gente que disfrute mucho ser un bot, pero... Es un troll, ¿no? Más bien es la diferencia, ¿no? Como el troll es el que... Pues justamente en los siguientes bloques estaremos hablando de lo que hemos aprendido este fin de semana. Sí. A partir del encarnizado y tal vez injustificado ataque de esa afamada marca de tenis con 57 años de historia mexicana contra este espacio y estos locutores y toda la comunidad de NoFM. Y pues traemos muchas teorías, traemos diferencias, traemos ideas muy particulares y también tenemos posturas alocadas e intransigentes, sin duda alguna. Entonces, mis queridos gorilas, regresamos en unos minutos. No se vaya a ningún lado, esto es NoFM y escuchemos algo de nuestros maestros de... Ay, por aquí lo tenía. Ay, ¿se ven qué? La escuchamos ayer, pero la quiero escuchar de nuevo hoy. ¿Les parece? Es una canción que me está gustando muchísimo y el maestro al piano es un prodigio universal que a mí me cae mal, francamente, porque tiene ahí como cerebro de diamantina. Pero la verdad es que lo hace muy bien aquí, lo hace muy bien aquí, ¿saben por qué lo hace muy bien aquí? Porque solo toca el piano y canta en vez de estar haciendo tantas mamadas como le gusta hacer. Y, bueno, tiene un invitado espectacular que ese sí es un pinche portento y una potencia musical actual que se llama Daniel Cesar. Y Calencesto se llama Best Part. Dedíquenselo a sus seres amados. Dedícaselo a la doñita de las plantas. Te lo dedico, Bianca, pero no sé qué es, así que... Es una canción de amor. Ah, es una canción de amor, te la dedico. Ahí está, ahí está. Con todo mi amor y mi apasionamiento. Con todo mi amor y mi pasión y mi entrega. Ahí está. Y mi carne. Y mi carne. Y mi mente. Y mis valores. Qué hermoso, güey. Me conmovió un chingo, no sé por qué. No te preocupes, soy una persona enternecedora. Monseñor. Monseñor enternecedor. Y estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Esto es 9FM y ya estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué nos platican? Comuníquense, estamos muy al pendiente de todo lo que nos quieran decir esta mañana. Aquí en su 9FM de confianza, queridos amigos, camaradas, compañeros, antes de entrar en materia, estamos redactando juntos el tuit de las preguntas, o más bien la encuesta sobre los siguientes programas de invasiones. Deja de bloquear gente y nadir, estás obsesionado, estás obsesionado. ¿Cuánta gente tienes bloqueada en tu cuenta? Dinos, si nos puedes decir. ¿Gente? Ajá. Bueno, no, no importa. ¿Cuántas cuentas? Yo creo que como unas 3.000 más o menos. 3.000. Más o menos. Ahí está. Posturas saludables para sobrevivir el siglo XXI en redes sociales. Así es. Así es. Ahora, el tuit reza de la siguiente manera. Buen día, gorilas, les queremos preguntar de qué quieren que sean las próximas invasiones con ExoSapiens y arroba tu ministro. Ahí está. Participen. Participen por no FM. Listo. Y la primera opción sería evidentemente extrañas desapariciones, ¿no? A mí me llama mucho eso. Extrañas desapariciones. Dos. Barcos perdidos. Barcos perdidos. Pueblos perdidos. Pueblos perdidos. Se los tragó la tierra. Personajes perdidos. Justo. Hay por ahí una gama de periodistas y de artistas gringos, por ejemplo, perdidos en México. Sí. Muy interesantes. Extrañas desapariciones. Malentendidos históricos. También. ¿Qué eso? ¿Cómo lo leerías? Puede ser. Es muy amplio, ¿no? Sí. Es. Pues yo creo que, por ejemplo, cosas que llevaron a una guerra. Aunque generalmente las guerras no son malentendidos, por más que lo parezca. Siempre hay un interés. Siempre hay un interés detrás. Detrás. Pero, ¿cómo le pondrías de tema? Malentendidos. Grotescos malentendidos. Algo así. Sí. Grotescos. Malentendidos. Tercer opción. Historia de los baños en Occidente. Ah, en todo el mundo. ¿En todo el mundo? Sí. Historia de la caca o de los baños. De los baños. De los baños. De los... ¿Le ponemos WC para que se entienda? Sí. WC. O cosas parecidas, porque antes no nada más. Sí, claro. Le vamos a poner entre comillas WC. ¿Te parece? Sí. Estamos listos. No se preocupen, lo vamos a hacer muy fino. Muy fino. No. No necesitas el... Yo soy una persona muy fina. Sin duda. Eso es la verdad. Elegante, lleno de estilo, lleno de sofisticación. De pieza a cabeza. De pieza a cabeza. Y una cuarta opción sería, mi querido amigo... ¿Qué más tenemos por aquí? Por acá les decía el maestro O.B. Que hagan un programa que sea tipo... Querida le di poder a los niños. O sea, una serie de programas de personas enfermas de poder. Tipo Stalin. Yo. Hitler. Alejandro Magno. Al de... Christian Nader. ¿Te gusta? Sí. Niños poderosos. Sería como conquistadores. Algo así podría ser. Podría ser. Está bueno. También por acá... Lisenko. Ah. No. Creo que me interesa más... Locuras de Stalin. Locuras de Stalin. Ok. Eso lo podríamos dejar para octubre. Ah, maestro. ¿Quieres que no entre en la encuesta entonces? ¿Prefieres? Prefiero para octubre. Ahí está. Locuras en la Unión Soviética. Locuras en la Unión Soviética. Locas y aventuras en la Unión Soviética. Locas y aventuras en la Unión Soviética. Uf. Me encanta. Todo octubre. ¿Te late? Me encanta. Ahí está, señoras y señores. Por acá, ¿qué más teníamos? Comida extravagante. Esta me gusta. Es un... Sí, sí, sí. ¿Qué prefieres? ¿Comida extravagante o masacres de la historia? O el golpe en Chile. La combinación. Porque bueno, lo del golpe en Chile creo que va a ser parte de esta serie que ya propusiste sobre... Andinoamérica. Andinoamérica, ¿no? Sí, no, no, no me gustaría hacerlo de... Justo de Chile, Ecuador o Perú. No, no, no. Yo creo que... Y Bolivia. Yo creo que todos los... Debieran estar juntos. Debieran estar juntos. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Comida extravagante o grandes masacres de la historia? ¿Qué combinación, no? ¡Ah! Me gusta. Banquetes y homicidio. Banquetes. Banquete, banquete, banquetes y masacres. Ahí está. Qué buena idea. Banquetes y masacres. Ándale. Uno y uno. Un plato muy extraño y una masacre muy locotrona. Envenenamiento. Ajá. Ahí está, me gusta. Extrañas desapariciones, grotescos, malentendidos, historias de los WC y banquetes y masacres. Esas son las cuatro opciones que tenemos el día de hoy que les presentamos en estos momentos, queridos gorilas. Y la encuesta va a durar exactamente una hora con treinta minutos. Adelante. Ahí está, señoras y señores. Vamos, México. Vamos, México. Yo participen, estamos y estaremos muy al pendiente de cómo van sus decisiones y cómo van planteándose todos sus caminos muy inquietantes de su cabeza hermosa. Entonces, los necesitamos, los necesitamos, los convocamos para que participen en esta encuesta que en estos momentos sale en unos segundos. Sale en unos segundos en Twitter, más o menos en diez justamente. Entonces, por favor, queridos amigos, pónganse al tiro. Estamos en vivo y en directo. Así es. Ahí está, señoras y señores. Por aquí tenemos, alguien me escribió. Dice el maestro Diego Mejía. Uh, este es un gran tema, querido Cristian. ¿Cuál? Las especias. Ah, también. Las especias. No, pero, ok, vamos a programarlo. Pero puede entrar en banquetes y masacres, ¿no? No, yo sí le dedicaría. Ah, le dedicaría. Este programa, imagina todas las rutas comerciales. Ajá, exacto. De dónde viene, dónde viene el clavo, de dónde. ¿Dónde apuntamos todas estas ideas? O sea, creo que eran aquí en el audio. Ah, pues claro. Es la ventaja del audio y el video. ¡Ay, esto! Sabemos que mucha gente está ahí afuera muy inquieta. Siglo XXI. Está quedando registro justamente de esta conversación. Le mandamos un saludo. Eso está muy bueno. Pero. ¿Y sabes cuál también me gusta mucho? En base a eso, los minerales. Por ejemplo, la ruta del oro, la ruta de la plata, el lapislázuli. De hecho, el maestro Diego Mejía dice que él se apunta para venir como invitado en nuestra serie de la ruta de las especias. Maestro, ¿ahí está? ¿Cuál otro? Bueno, ya teníamos entonces, mi querido amigo, locuras, asco y locura en la Unión Soviética. Ese es en octubre. Eso es en octubre. Ya tenemos también apuntada historia. Ah, pues tenemos agenda llena hasta dos mil veinticuatro. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿América? ¿Pero qué? Andinoamérica. Andinoamérica. Tenemos ya también apuntado historia de las especias. Debíamos una de Centroamérica también. Tenemos una deuda con Centroamérica. No. Hay. Hay pa' tirar pa' arriba. Hay pa' tirar pa' arriba, mi querido amigo. Así es. Hay pa' tirar pa' arriba. Y ahora sí, es momento. Démosle espacio, vida, voto y calidad. Ah, esto está bueno. Por acá el maestro Emanuel Cilia dice, ¿van a hablar de Lady Sabritones? Deberían hacer un programa sobre los más desquiciados de la historia. ¿Quién es Lady Sabritones? Una youtuber que salió ahí a darse de lazos con un capitán de lancha en Acapulco o algo así. Seguramente mencioné Acapulco porque soy pobre. Pero... Yo soy más pobre y hubiera mencionado, no sé, un balneario. Un balneario. ¿Y más pobre todavía? De Petongo. La fuente del parque hundido. Pues justamente esta youtuber se fue en una lancha a la fuente del parque hundido y fue muy grosera y muy clasista con el capitán. Salió en redes todo y se le puso Lady Sabritones porque todo el tiempo traía unos sabritones en la mano. Ok, ok. Ahí está. Por acá... Qué ingenio, qué ingenio el del mexicano. Por acá el señor Sebastián Peregrina se comunica, gran maestro, y dice, Se me ocurre la historia del calzado apuntando a la industria mexicana de alrededor de cincuenta y siete años. Saludos, gorilas. Es una gran idea, mi querido amigo. Es una gran idea. ¿Te cuento una serendipia? A ver. Mi abuelo tenía una fábrica de zapatos. ¿Ah, en serio? Sí. No mames. En el apellido traes la penitencia, querido amigo. La penitencia. En fin, ya está la encuesta, extrañas desapariciones, grotescos malentendidos, historias de los WC y banquetes y masacres. Apuntados ya también como pendientes muy claros y que van a ser series ya más elaboradas, está Historia de las Especias en el mundo, Miedo y Locura en la Unión Soviética y pues Historia de Andinoamérica y también teníamos por ahí planteados pues dos o tres programas más que ya tenemos apuntados y sobre todo que están grabados. Y para el próximo año, viene el próximo año, Historia de Egipto. Historia de Egipto. Uf, todas las dinastías, todos los faraones, todos los conquistadores, de Nubia al Mediterráneo. ¿Cuántos capítulos crees que va a ser de eso, amigo? Mínimo, diez. ¿Mínimo? Sí. Yo creo que va a ser la más larga de la historia de este programa. Tan larga como la historia de aquel país, Alejandro. Ahorita tenemos la más larga, el récord de Historia de China, ¿no? Es China, luego creo que sigue Rusia y luego Irán. En ese orden. Ahí está, señoras y señores. Ché. Pues lo tienen clarísimo. Es verdad, se está paneando, hay por ahí un falsito, ¿verdad? Yo también ya... Ahorita no lo oí. Ah, ok. Perfecto. Bueno, ahora sí, señoras y señores. Hablemos, discutamos sobre lo que sucedió este fin de semana en Twitter. En donde fuimos protagonistas absolutos. Ché. Ni modo, así fueron las cosas. ¿Por dónde empezar una conversación así, mi querido amigo? Pues, pues, ¿cómo se dieron los hechos, no? Yo creo que, recuerdo que ese día llegué. Yo creo que entonces empieza antes. Ah, es que ustedes, sí, sí, sí. A ver, adelante. Yo creo que empieza antes. A ver, va, cronología rapidísima de lo que sucedió el fin de semana pasada. Lo hemos estado evitando, pero ya lo vamos a decir. Este fin de semana fuimos protagonistas de una extrañísima guerra con, tristemente, una marca mexicana que por alguna extraña razón decidió que lo suyo con sus, o más bien decidió que sus clientes eran, pues, un contingente de guerrilleros, o más bien de mercenarios. Y se le olvidó, pues, todo su discurso y toda su... Es un eslogan, porque también decir discurso es muy elegante, ¿no? Es un eslogan. Maestro, qué duro eres. No, es una empresa. Pero bueno, una empresa mexicana que, pues, yo podría intuir o más bien podría apostar a que perdió los estribos, o más bien no tienen mucha forma de lidiar con crisis, o nunca les había pasado algo así, o son, pues, muy oscuros de su cabeza, de una u otra manera. ¿Cómo empiezan las cosas? Es muy sencillo, y como casi todo drama en mi vida, comienzan con una idea pasajera y muy liviana de su servidor. ¿Pero cuántos días de antelación fue? ¿Como una semana, no? No, 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 güey. Sí, les va a sorprender, pero literal estaba yo un día como un poco aburrido, y se me ocurrió que sería muy chingón trabajar con Panam. Ya, lo dijimos, estamos hablando de Panam, y de lo que pasó este fin de semana con Panam. A mí se me ocurrió que sería muy bonito, muy divertido y muy chingón trabajar con Panam, que me gustaba su línea, que me gustaba su diseño, que me gustaba su discurso, que me gustaban sus slogans, que me gustaban sus hashtags, que me gustaban muchas cosas de Panam, que me gustaban, ¿saben? Otra cosa importante, que muchos de mis amigos utilizan Panam. Yo traía Panam el jueves. Tú traías Panam el jueves. Entonces, así, Golondrino y Volador, como es mi intelecto, dijo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y, tal cual, se me ocurrió desde el martes de la semana pasada, soltar un pequeño tuit cada día, a ver qué podía pasar. Ahora, eran tuits muy candorosos, muy simpaticones, muy ahí junto a el corazoncito y el piolincito. En algunos citábamos versos de Timbiriche. En otros les hacíamos ojitos y les recomendábamos ver una sesión que habíamos armado con Belafonte Sensacional hacía ya unos años. En otros, en otros, me parece que nada más les decíamos buenas noches, con mucho cariño, etc. Literal fueron tres tuits, o sea, fue de martes a jueves, en donde, pues, básicamente lo que estuvimos haciendo, o lo que yo estuve haciendo desde la cuenta de NoFM, fue arrobar a Panam y decirle, Hola, Panam, ¿cómo estás? Oye, nos gusta mucho tu trabajo, nos gustaría sentarnos a platicar, etc. Y ellos nos respondían de repente así como, ah, pues, qué loco, pues, siganle echando ganas. Y nosotros les decíamos, sí, seguiremos echándole ganas. Y de repente nos decían así como, no, pues pasa a la siguiente ventanilla, chavo. Antes, en algún momento nos escribieron algo así como de, está muy fuerte la compra de votos, y yo no entendí muy bien a qué se refería. Y ya en esos momentos tuve que haber intuido que detrás de la cuenta de Panam había un CM o un Community Manager. Yo me entregaba a enterar que es un Community Manager e Influencer. No conocía los términos. ¿Ah, no? No. Porque siempre veía que ponían CM, pero no sabía qué era. Ah, pues, Community Manager, mi querido amigo. Así es. O sea, el Manager de la comunidad. Exactamente. Muchos términos tecnocráticos, piterísimos. El que va, pues, manejando la conversación, digamos. Sí, sí, sí. El que va exponiéndola, el que va llevándola de la mano. O sea, quien administra una cuenta de Twitter. ¿Eh? ¿Quién administra una cuenta de Twitter? Básicamente. Sí, sí, sí. No es mucho más elaborado que eso. No es mucho más elaborado. Entonces, queridos amigos, no pasó mucho más. No pasó mucho más. Entonces, sacamos estos tres tweets que están ahí. Están en nuestra cuenta, por cierto. Si los quieren checar, son del martes, del jueves. Y digo, del martes, del miércoles y del jueves. Chau. Y entonces, pues, estuvimos ahí cotorreando con... Bueno, yo estuve ahí tratando de cotorrear con Panam. De repente hubo esta respuesta extrañísima de... Hay mucha compra de voto, pasen a la siguiente ventanilla. Que yo dije... Qué rara respuesta. Pero como yo estaba muy ahí en... Muy ahí en el... Quieranme porque te quiero. Muy Juan Gabriel... Juan Gabriel ando a todo lo alto. Pues dije, bueno, pues... Qué rara respuesta. Pero órale. Vámonos a seguir simpatiqueando y pasándola bonito. Chau. Después llegaste tú el jueves. Maravillosamente. Hicimos un programa glorioso. De oro, diría yo. En donde hablamos de nanos en triciclos. Hablamos de, pues, todo lo que ustedes querían hablar en esos momentos. Les dimos respuestas. Guía. Y claridades. Les, pues, les entregamos mucho de nosotros ese jueves. Abrimos nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón, diría yo. Con mucha claridad. Sí, estoy de acuerdo. Y cuando bajamos... No, yo te propuse que hicieramos... ¿Ves que hicimos uno en vivo? Ah. Con el celular. Ah, exacto. Eso es. Y yo te dije, ¿por qué no sacamos una foto? Ajá. Y ya... Yo traía mis Panam. En esos momentos, ¿tú traías tus Panam? No. ¿Ahorita ya no los traes? ¿Qué creen que no tengo tenis? No, quería ver, quería ver, quería ver si... Si habías tenido algún acto así como catártico contra tus tenis Panam. No, no, no. Los tengo. Son... Es un producto. Es un producto. Ajá. ¿No? Y entonces yo... Propuse que le sacaran una foto y decir algo. Justo para entrar a esto y buscar un patrocinio. Esa era la... La intención. Ajá. Incluso... Ni siquiera un patrocinio tal vez, ¿no? No, yo creo que... ¿Cómo retuitear algo? No sé. No, yo creo que la... Literal. Y eso creo que... Sí podría yo tener toda la confianza en afirmarlo. Ajá. Creo que estábamos infantileando en muchos sentidos. Sí. No, estábamos jugando, estábamos diciendo hola, estábamos soltando ahí un anzuelo, pero también estábamos jugando ahí en una alberca de... De olas. De pelotas. De pelotas. No, de olas, de lo que fuera, estábamos... Pues, básicamente lo que nosotros, en muchas medidas, más allá de que la palabra esté súper vapuleada por la industria publicitaria, pues somos individuos, pues muy inquietos y también muy creativos. Entonces, se nos ocurrió que lo subrayo, era muy divertido sacar un video tuyo con tus Panams rotos diciendo, amigos de Panam, ayuden a este servidor, etcétera, trabajemos juntos. El mundo no... los ganadores no usan drogas y usan Panam, X, Y, Z, todo lo que vieron ustedes en el video, que ya lo vieron como doscientas mil personas o algo así, una cosa así espectacular. Y eso mismo, pues, salió, salió a las redes y ya, eso fue. Ese es como el preámbulo, o más bien, la formación de esta tormenta perfecta que vimos nacer el fin de semana. Ahora, ¿qué pasó posterior a este video? Pues, salieron un par de tweets de, justamente, la... 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 la cuenta oficial de Panam, en respuesta al video de Nader, que, pues, peca... ¿saben qué? Ni los voy a... ni los voy a resumir, los vamos a leer. Los... 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 los vamos a leer muy... muy precisamente para evitarnos errores y evitarnos malos entendidos, y que si estamos interpretando las cosas, y que si los resúmenes, y que si las paráfrasis y demás, no. Los vamos a leer muy... muy puntualmente para... justamente... Ay, nada más que se me perdió aquí... ¿Aquí los tengo? Ocho, nueve de agosto... espérame... Fue el primero de agosto, creo. O dos de agosto, no estoy seguro. Aquí están, amigos. Eh... Listo. Dice... Es mejor pensar que ayudaremos a mexicanos trabajadores a impulsar una marca que necesita fuerza para seguir vigente. No todo es gratuito. Necesita valor y reconocimiento. Hashtag hecho en México. O sea, o es psicótico quien pone esto, o no tiene comprensión de lectura. Pues... A mí me suena que... ¿Por qué? Que no, no la tiene, eh. A mí me suena. Y posteriormente escribieron también en ese video, cuando hay para vicios... Ajá. Se puede... Se está refiriéndose al cigarro, como lo que traigo en este momento en la mano. Se puede evitar eso. Y aportar para la compra de un calzado mexicano que ayuda a la maquila mexicana. No, no, a ver, no ayuda a la... ayuda a los maquileros. Vamos a empezar a definir las cosas. Sí. No ayuda a las mujeres que están trabajando en la fábrica de Panam haciendo estos tenis. No, 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 no. Ayuda a quien es dueño, los dueños de Panam. Aparte, solo hay que rescarbar tantito. Yo tendría mucho cuidado, si fuera cualquier CM, de hablar de maquila en México. Sobre todo si eres una empresa mexicana que utiliza la maquila. Porque no hay forma de trabajar en una maquila y no trabajar en condiciones de... Infra... Infrahumanas, ¿no? Pero bueno, más allá de eso. Listo. Esos fueron los dos tuits. Esos fueron los dos tuits que sacó Panam. Y que de repente... Fueron como... Extraños de leerse. Sobre todo porque es una marca mexicana. Y es una marca con un discurso... Digo, con un discurso ya... Ya me aporreó Nader por utilizar la palabra simplonamente. Con un eslogan muy... Pues... Que ahora ya nos tendría que sonar asistencialista o paternalista o grotescamente falso. Se basan mucho en esta nostalgia, ¿no? Ochentera. Porque creo que cuando más fueron célebres, los tenis Panam fue a lo largo de los ochentas. Toda la gente que los compra ahora es precisamente porque se los ven como un producto vintage. Aunque bueno, no es en sí el producto vintage porque el vintage sería el producto original. No creo que ningún tenis Panam haya sobrevivido 30 años, 40 años, ¿no? Pero bueno, se basan su imagen en esta onda. Primero, nostálgica. En segundo lugar, como nacionalista. Pero justo lo que andábamos pensando es que ahora lo transformaron como en un onda chic. Sí, justamente me estaba refiriendo a dos hashtags en particular que son los que manejan actualmente en sus cuentas... Bueno, en su cuenta de Twitter que es básico... Y me imagino que en Instagram y en Facebook que es Unimos Pasos y Soy Mexicano, Soy Panam. Ahí está. Esos dos. Que evidentemente no tienen mucho que ver con este tipo de respuestas que recibimos el jueves por la tarde-noche. ¿No? No tiene nada que ver el Unimos Pasos y el Soy Mexicano, Soy Panam con el Échale Garnitas. Eres pobre porque quieres. Deja de fumar para que te alcance para unos Panam. Nosotros no nos juntamos con viciosos. Fumadores. Nosotros no nos juntamos con mexicanos no trabajadores. Y tú ya también, aparte de viciosos. Ajá, ¿no? Vagos, viciosos, mugrosos, etcétera. Que de repente ya era una cosa muy extraña de tener ahí a la mano. Y por lo mismo, el viernes, sacamos el siguiente tuit. Que se desprendía muy claramente de dos nociones. Que nosotros, NoFM como proyecto, no nos podemos permitir el hecho de que se ataque o se agreda a un miembro de NoFM. ¿No? Y, por otro lado, también muy claramente señalando, pues, una línea de pensamiento súper clasista y súper extrañamente anti el México que nos interesa realmente. Y que supuestamente el México que Panam vende y demás. Que evidentemente, pues ya tendríamos que decirlo, Panam no es nada más que una marca que quiere vender zapatos. Que están completamente en su derecho, nada más que, pues, se manejan publicitariamente como todas las marcas. También lo sabemos. De manera un poquito extraña y sesgada. Y escribimos lo siguiente. Querido Panam oficial. Feliz cumpleaños. No te preocupes. Ya no te vamos a molestar. Ya vimos que no respaldas tus eslogans. Y no trabajamos con gente incongruente. Insultaste a locutores y comunidad de NoFM. No está bien. Hashtag Unimos Pasos. Hashtag Familia Panam. Mentiras. Suerte por NoFM. Listo. Creo que modificaron su eslogan, ¿no? No sé. Creo que cambiaron lo que tienen ahí. No, no, no sé. Según yo sé. Ah, no, no. Ya no he revisado, querido amigo. Además, no sé en qué momento me bloquearon, por ejemplo. Y luego me desbloquearon. Sí, te bloquearon posteriormente. También bloquearon... Bueno, a ver, espérate. No nos apresuremos. Sí, vamos. Vamos paso por paso. Posterior a este mensaje, mucha gente retuiteó nuestro mensaje y levantó la voz y dijo, Ey, ¿qué pedo Panam? ¿Por qué? ¿Cómo es que tienes un community manager? Porque eso también es una distinción importante que tenemos que hacer. Estas fueron respuestas, tal vez no de Panam, sino de un community manager. Sin embargo, esa discusión es extraña de tenerse porque no debiera haber un community manager que no tenga muy claras las posturas de una empresa. Entonces, solamente nos queda por asumir que el community manager de esta marca tiene muy claro que puede ser un pasado de lanza con la gente que lo busca, ¿no? O clientes incluso, porque yo traigo los tines Panam. O clientes, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, digo, ya pusimos ahí el matiz. Sin embargo, yo no le doy tanto peso a esa particularidad porque hablar de un community manager de una cuenta tendría que ser hablar de la cuenta, ¿no? No tendría que ser hablar de dos cosas diferentes. Pero bueno, en fin. Mucha gente se subió al tren. Mucha gente dijo, hey, Panam, ¿qué pedo? Pues nos gusta Panam, usamos Panam, etcétera. Y se empezaron a subir también mucha gente de cuentas muy gruesas y muy cabronas, ¿no? Le mandamos un saludo a Plaqueta, por ejemplo, que se subió ahí muy claramente a la discusión. Y bueno, a toda la gente que estuvo señalando y estuvo ahí diciendo, oh my God, ¿de qué se trata esto? ¿No? Que, por otro lado, es completamente común y corriente en la vida en Twitter, ¿no? No es raro, no es un evento extraordinario, no hubo ningún tipo de alquimia particular, nada de eso, bajo ninguna circunstancia. Ahora, posterior a esto, empezó una contrarrespuesta, o más bien comenzó una respuesta por parte de, entre comillas, seguidores de Panam y, entre comillas, fans de Panam. Y, entre comillas, no sé cómo decirlo, que yo no creo que la denominaría o la asignaría bajo el adjetivo de abrumador. Pero, pero sí fue muy espectacular, fue muy, muy espectacular. Y esta misma contrarrespuesta se extendió viernes, sábado, domingo, lunes todavía estaba bastante activona. Y ayer empezó a disminuir muy claramente y hoy ya está muy, hoy ya está evidentemente en las últimas, ¿no? Ahora, vamos a ser muy cuidadosos, Nader y yo, porque a partir de este momento todo son conjeturas y todos son hipótesis y otros son reflexiones y experiencias muy claras de lo que pasamos el fin de semana, ¿no? Bueno, no podríamos asegurar nada, pero sí podríamos sospechar que Panam le metió un montón de dinero a la respuesta que hubo el fin de semana en redes sociales. Y también podemos asumir que era un dinero que ya estaba muy planteado para, pues, meterle mucho ruido a su aniversario, 57 aniversario, que por cierto, nosotros no teníamos idea. No tenía idea, en verdad no sabía. Cuando empezamos con este cotorreo candidón, yo no tenía idea de que estábamos a tres o cuatro días del aniversario de Panam, literal, literal, confeccionamos una tormenta perfecta sin tener demasiado claro qué estaba pasándonos ahí entre las manos. Entonces, queridos amigos, pues, la respuesta de los seguidores de Panam, que tendríamos que asumir muy claramente, y ahí, pues, la gente de Panam se podría enojar o no, pero estuvimos viendo los likes de Panam y ustedes podrían meterse a ver los favs de Panam. Y a quién le dio favs, y a quién le dio favs, y demás, y a qué comentarios, y a qué comentarios y demás. Y tendríamos que asumir que la respuesta de los, de este contingente de choque muy, muy nutrido, que estuvo dándole duro y duro y duro y duro a toda esta conversación el fin de semana, pues era también en muchos sentidos la posición de Panam. Ahí sí no poder, yo no tendría muchas bases para pensar lo contrario, francamente. Tal vez ustedes me dicen en estos momentos, no, bueno, pues ya sabes que la gente es muy loca. No, ahorita vamos a ver que no. Nuestra pregunta muy clara es, y nuestro cuestionamiento y nuestra señalización y nuestro subrayado va en otra dirección. No tenemos ningún problema con el diálogo muy nutrido o muy tenso con otros individuos. El problema es que aquí no hubo ningún tipo de diálogo ni ningún tipo de discusión. Aquí hubo una, pues, lo que podríamos asumir de primera mano como una, como un ataque de bots. Un ataque de, pues, gentes con muchas, muchas cuentas que estuvieron dándole duro y dale y duro y dale y duro y dale y duro y dale. Ahora, ¿en qué tono estuvieron en el duro y dale y duro y dale y duro y dale y duro y dale? Que creo que eso es algo importante de subrayarse. Si es que esta posibilidad es una realidad y una marca dio permiso para este tipo de diálogo en redes sociales, es muy preocupante. Porque el diálogo iba alrededor de Indio Zarrapastroso, Guarachudo, Mugroso, Huevón, ¿qué más? ¿Te acuerdas de algunos otros notables insultos que recibiste este fin de semana? Son esos, Ponte a Trabajar, Huevón, lo que siempre, lo que siempre suelen decir, o sea, esto, esto no es único de Panam, se mueven así, Chairo. Chairo, el Chairo, famosísimo, estaba, ya creo que los, el domingo empezó muy claramente como de. El cliché, es el cliché también. López Obradorista, así son los de la 4T. Y todos los perfiles, todos, bueno, no sé si todos, pero el 90% de las cuentas. Ajá. Tenían justamente contenido en contra de, por ejemplo, de López Obrador. Ajá. Y a favor, generalmente, a favor del pan. Ajá. En contra, y, por ejemplo, la mayoría de las cuentas van, van, lo que hacen, lo que hacen estas cuentas generalmente se dedican a hacer tendencias. Ajá. O como, justamente, como fuerza de golpeo para, en contra de un usuario, en contra de una tendencia adversa. Ajá. En este caso, por ejemplo, estuvieron criticando a una chica que se llama Ofelia, creo. Sí, claro. Previamente. No fui más para atrás porque, digo, también. Pero a eso se dedican siempre. Muchos de ellos ya habían, ya me habían atacado, por ejemplo, antes. Ajá. Bueno, la mayoría, bueno, no la mayoría, pero identifiqué muchas cuentas que lo hacen. Ajá. Recuerden que generalmente estas cuentas es varias cuentas, un mismo usuario, un mismo usuario maneja varias cuentas. O sea, por ejemplo, cinco usuarios pueden llegar a manejar cientos. Ajá. Sí, sí. Y generalmente, dentro de todas esas cuentas, hay como, ¿cómo llamarlo? No sé cómo llamarlo, como una guía de esas cuentas. Ajá. Que se dedica, digamos, a comandarlas. Ajá. Y a partir de eso, el orquesta, los insultos que van a... O sea, nada, no eran... De todas las cuentas, no era espontáneamente cómo salieron. Ajá. O sea, iban sobres en contra mía y en menor grado a cualquier persona, a cualquier usuario que entrara a favor mío o incluso dudando qué pasaba. O simplemente preguntando, ¿eh? O simplemente preguntando. Simplemente preguntando. Dice Sunshine por acá que sí, justamente son de las cosas que son muy preocupantes. Es que, por ejemplo, Sunshine dice, a mí hasta arrastrada, me dijeron. Sí, sí, sí. Feminazis, arrastradas, y de ahí para abajo, con, pues, una vehemencia peligrosísima. Sí. Peligrosísima. Ajá. ¿No? Peligrosísima. Entonces, mi querido Nader, ya dimos más o menos contexto. Sí. Ya hablamos de cómo estuvo, qué fue lo que vimos, etcétera. Ahora sí, platícame, o platiquemos, cómo lo viviste tú. Yo lo viví normal, porque no es la primera vez que me pasa. Ajá. Probablemente, pero esta sí tal vez sea la mayor cantidad de gente que me ha dado. Ajá. Que me ha atacado. No quiero que se te suene. Podríamos decir que es un gangbang... Tejano. Tejano, ¿no? Un famoso gangbang tejano. Desde tengo... ¿Cuándo abrí mi cuenta de Twitter? Déjame checarlo, si no me equivoco. A ver. Tiene 10 años. 10 años en Twitter. 9 años. 9 años. Desde abril de 2010. Ajá. Y mi historia en Twitter es curiosa, porque yo llego sin saber qué era, no sabía manejarlo, y con el paso de los años empiezo a ganar followers. Ajá. Y paulatinamente, obviamente, los ataques comienzan. Ajá. Los bots existen desde que existe Twitter previamente. Ajá. En foros, por ejemplo, en blogs y todo eso, ¿no? Y Twitter es un espacio ideal para esto, porque Twitter no pide ninguna verificación para la cuenta. Tú puedes tener las cuentas que quieras. Ajá. El punto es que este es como el quinto ataque, así que recibo, entonces lo tomé bastante común. Ajá. Sin embargo, en esta es lo que más sorprende, y antes ya había pasado también, es que no solo se fueron contra mí, sino se fueron contra un proyecto, o sea, un medio. Ajá. Como el suyo. Sí. Como el nuestro, Nader. Como el nuestro. Como el nuestro. Y como cualquier persona que, como ya lo mencionamos, cualquier persona que entraba, Ajá. iban sobre esto. Sí. Además de esto, esto trascendió a otros, no otros medios, pero a estos personajes que son célebres en Twitter. Cito el caso, por ejemplo, de Chumel Torres. Sí, por ahí también nos lo estaba mencionando nuestro queridísimo Search, que nos dijo, cabe mencionar que el puto de Chumel se prestó para la mamada. Que este sujeto me tiene bloqueado. Creo que nunca, creo que nunca le he dicho nada, pero me tiene bloqueado desde siempre. Sí. Entonces, bueno, y otras personas más. O sea, sé cómo operan y sé quiénes manejan estas cuentas. Ajá. Y sé adscritos a qué tendencia política o a qué organizaciones, incluso a qué partidos están adscritos. Manejan desde un objetivo puede ser desde una persona, un rival político de un partido, y al mismo tiempo pueden desempeñarse como mercenarios de empresas. Ajá. Para colocar una tendencia, para tirar otra tendencia, más que nada para amedrentar, no tienen más que nada, no tienen otra función. Y hay de todo tipo, hay unos extremadamente violentos oeses, pero realmente más allá de esto en la vida real, pues la mayoría de las cuentas obviamente no existen, no son personas reales. Son manejadas por una sola persona. Entonces, obviamente esto llevó a que muchas personas se retiraran de esto, ya no buscaran justamente contrarrestar lo que estaba pasando. ¿Por qué? Pues porque no es agradable que te metas a Twitter, que a fin de cuentas es un medio lúdico, generalmente la gente lo ve así, totalmente lúdico y ocioso. No, más bien lúdico, ocioso no, porque ocioso puede caer en esto también. Y que la gente, y que de pronto te empiecen a mentar la madre o a violentar, como, bueno, visualmente y verbalmente muchas personas, pues es como desesperante. Entonces la gente también por eso no se puede contrarrestar esto. Claro. Entonces, sí, es algo común que a mí ha pasado, pero sé que a muchos no les ha pasado, pero creo que también tranquilo, o sea, ustedes bloqueen, punto. No hay más, no se puede hacer otra cosa. Y ya. Y ya, pues fue básicamente lo que pasó, fue básicamente lo que pasó. ¿Tú más o menos como cuántos tweets recibiste este fin de semana? ¿Tienes más o menos cierta idea? No sé, o sea, tampoco son miles, son cientos. No sé cuántos, no tengo idea. Y además porque, como cerré mi cuenta, ya no me salió, obviamente no me aparecen todos, pero sí, se fueron cientos de distintas cuentas. Es que llegan, es como en grupo, o sea, es como, hay gente que hace, como que estudia esto y sabe cómo operan perfectamente. Yo no estoy tan versado. Sí. Pero sí son marejadas y marejadas, y vienen como, justo como en marejadas. Entonces, por ejemplo, 40 personas, bueno, 40 cuentas, luego otras 40 cuentas, 40 cuentas, 40 cuentas, y como que son distintos grupos. Y conozco personas que han tenido que cerrar sus cuentas de Twitter por estas cosas, ¿no? Ahí está. Porque prefiero, para que te estén jodiendo, es como, como absurdo, ¿no? Tener eso. Sí, claro. Y de nueve, tuits recibidos en UFM, sí podríamos calcular alrededor de mil, de, de, más de mil quinientos, casi dos mil tuits. O sea, ofensivos. Ofensivos. Ah, pues entonces igual, para mí igual fueron más. Sí, sí, sí. Porque para el sábado, más o menos. O sea, contando, ¿la cuenta en UFM o todas las, las, los? Todos los, todos los tuits que iban hacia Panam, iban dirigidos también a nosotros, y sobre todo estoy contabilizando básicamente los tuits que tuvieron algún tipo de grado de discusión en la cuestión. Tanto la gente que dijo, ¿qué pedo Panam? Esto está muy loco. Como el maestro Pablo Rendón, al cual le mandamos un saludo muy apretado. Sí. Como el maestro Feli Rávalos, que también le mandamos un saludo apretado. Como el comandante Jamón Alegre o el señor, ¿cómo se llama el que nos acaba de tuitear? A ver, ahí les va. El diablo en una botella, por ejemplo. O, pues, cuentas como si les vayan ocurriendo. ¿Qué, qué, qué nombres? Vamos a hacer el nombre de una cuenta de bot aquí en estos momentos. La primera palabra es Serrano. ¿Con qué lo continuarías, mi querido amigo? Mandril. Serrano, Mandril, por ejemplo. Siguiente cuenta, eh, 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 negro. Eh, negro. Arcano. Negro Arcano, por ejemplo. Siguiente cuenta, pulpo. Sin miedo. No, no, no. Ahí está. ¿No? Todo menos miedo. Ahí está. No, 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 no. Pulpo. Pulpo lascivo. Pulpo lascivo. No sé. Con todas esas cuentas, eh, si las ponemos en números y demás, sí podríamos asumir que recibimos más allá de dos mil ataques en todo el fin de semana. Ajá. ¿No? Ahora, comencemos ahí entre nuestras inquietudes y entre nuestras teorías, lo subrayamos porque no tenemos ninguna manera de comprobarlo y tampoco nos interesa mucho hacerlo, francamente. Eh, pues tendríamos que asumir, o más bien, no, no, no lo tenemos que asumir, más bien, yo me imagino que hubo mucho dinero involucrado e invertido en esta cantidad de movilización de redes sociales en Twitter. Al grado de que, justamente, lo que pudo haber sido un momento muy álgido, sin duda alguna, y muy complejo para una cuenta de una empresa, se convirtió en tendencia nacional durante todo el fin de semana en Twitter. A mí de Irán me preguntaron qué pasaba. ¿De Irán? Los de Hispán TV. Pues sí, así, tal cual. Recibimos comunicaciones de todos lados, sí, tal cual, fue una conversación, si no del mundo entero, por lo menos sí de México muy claramente y de muchas partes del mundo hispano. Eso sí lo podemos dejar muy claro. De Chile también, me dijeron que estaba bien. Y también es muy claro que se movilizaron cientos y cientos y cientos de cuentas. Por acá, Myers in the House dice, para hacer una tendencia se necesitan más de seis mil tweets. Calculo que ustedes recibieron un tráfico de más de dos mil, doce mil, perdón. Sí. Wow. Una onda, sí. Ah, pues no, entonces mis números estaban súper humildes, mi querido amigo. Tengo, pero bueno, en fin, sí, la tendencia se mantuvo, etcétera. Y lo que podría llegar a ser muy preocupante es que justamente no fue una tendencia en términos de qué chido es la vida, qué chido es este producto, sino qué horrorosa es la gente que, pues, entre comillas, atacó a Panam o algo así. Sí, sí, sí. No, y ¿sabes qué es lo peor? Había tweets que decían, los tenis Panam son para jodidos. Ajá. O sea, ofendiendo a la misma marca. Sí, no, de hecho, estaba tan descontrolado que uno de los grandes discursos que había en redes sociales era, qué jodidos que anden suplicando por unos zapatos de doscientos pesos. No. No, es que así, es que así se... Ajá. No, eso era uno de los... Es más, hasta podríamos tratar de encontrar algunos de los épicos. Panam oficial, arroba, no... Ah, chingada madre, ¿qué hice? Eh, arroba, no, FM, guión bajo, radio. Ah, miren, de hecho, uno de los primeros que me sale de esta discusión es justamente uno de los primeros tweets que sacamos. Tal vez el segundo creo que era, buenos días Panam, hoy te tengo unos versos bellos que te dedico desde el corazón. O sea, de los... De los que yo empecé a sacar. Ok. Del corazón. Y aquí yo estaré, esperándote, amor, no lo puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo, wow, wow. Piénsalo, con todo menos miedo, por no FM. Y ahí está, y eran dos fotos, una del logo de... una del logo de Panam y una del logo de no FM. Y ya, ese era el tono de nuestra conversación. Ahora, después, durante todo el fin de semana leímos cosas como esta. Ahora, cualquier gato con podcast fancinero solo escuchado por chairos arrodillados ante su falo dador de vida, AMLO, se cree influencer. Ya se imaginaban, ya se imaginaba con los Panam gorreados departiendo con el jet set en un yate en Xochimilco con ladies abritones. Listo. O sea, utilizan la... Ay, no, es que es así. Por acá también. Quiero un coche gratis porque soy Krusty el payaso. ¿Entendiste? Krusty el payaso. Deja limpio mis Panam porque yo sí tengo para comprar y no andar mendigando. Que hasta para eso hay formas de pedir bien Panam por no darles a los flojonazos esto. Esto nada. Aquí leyendo como una broma se sale de control. ¿O neta quieren tenis gratis de Panam? Eh, o sea que todo el pedo es porque Panam no quiso regalar sus productos a un influencer. Comentarios. Panam, bien por ustedes, no FM. Ponte a trabajar si quieres cosas. No saques el hambre. Nadie te conoce. Entonces, ¿Puedo pedir patrocinio a cualquier marca que quiera? Así sin más, sino más por huevón. Y si me dicen que no, con cualquier palabra que no me guste, ya puedo atacarla y ponerme de mamón. Eh... Luego hay unos bien crípticos. Sí, sí, sí. Que solo esta gente entiende. Eso es extorsión, pinches huevones. A mí tampoco me gustaría relacionar mi marca con tipos como ustedes. Pero tú no existes. Se los hubiera... Eh... Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Pues hay cientos y cientos y cientos. Majestuosa respuesta Panam. Ah, bueno. Esto es importante. A los pranganas simulados. Por eso estamos como estamos. Es que... Chéquense esto. Majestuosa respuesta Panam. A los pranganas simulados. Por eso estamos como estamos. Así no se puede... Así no se piden los... Puede... Está claro que como comunicadores son excelentes negociadores. Unimos pasos. Yo se apoyo mexicanos trabajadores. Voy por los míos. Y... Eh... Por acá... Eh... No sé si tú lo leíste, pero Panam sacó una respuesta. Que decía algo así. Es así, no tengo la fotografía. Igual y voy a decir cosas así medio... Medio arbitrarias. Disculpenme. Pero el mensaje era como... Nos encantaría poder calzar a todo México. ¿No? Era como... Nos gustaría tener tenis para regalarle a los indígenas. Y a los pobres. Y a toda la gente que necesita calzado. Que era otra vez un discurso súper paternalista y súper oscuro y súper tóxico y extrañísimo. Por parte de una marca que justamente tiene en rotación un eslogan que no tiene nada que ver con el... Queremos y nos encantaría calzar a todos los indígenas de México. ¿No? Yo el eslogan sería... No calzamos viciosos. No calzamos viciosos. Por ejemplo. Luis Morales, por ejemplo. Ja, ja, ja. Tantita madre. Querían productos gratis. A cambio de promoción que Panam nunca pidió. Y los mandó a volar. Y ahora están todos ardidos. Tengan tantita madre. No den pena. Otro de los objetivos a atacarse muy claramente era que traías una sudadera adidas el día en que hiciste el video. Ah, sí. Por ejemplo. Uy, Panam. ¿Sí saben que la gente a la que intentan llegar ni los pelan? Compran Lacoste, Puma, Sperry o al menos DP Street. Yo los conocí en Nosotros los Nobles y compré un pago en Walmart a 150. Sé más inteligente, CM. Sigue a ExoSapiens. Igual ya aprendes algo. Ja, ja, ja. Es más bien un millenial sacó lo pedinche, mentiroso e ignorante. Dijo vivir en condiciones casi de indigencia. Y luego hizo un paneo de la gran casa donde vive. Salió fumando en el video. Donde dice no tener varo para tenis. Pero evidentemente sí para cigarros. Es como un ejercicio ineficiente. Pero no voy a hablar de mi sudadera china adidas pirate. Y de mis cigarros Masha que compro en mi trastasqueña. Pero más allá de eso... Espérame, espérame, espérame. ¿Qué pasó? Se nos cayó esta madre la transmisión. ¿Desde qué vamos? ¿Se cayó? Sí. Qué loco. Bueno, es coincidencia. Y ahorita hay unos güeyes pateando las instalaciones con tenis panano. Y estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Esto es 9FM y estamos en vivo y directo para todos ustedes. Desde la Ciudad de México. Extrañas coincidencias. Sospechosos momentos de la red. Se nos fue la transmisión. Se nos fue la transmisión. Extrañamente durante un par de segundos. Bueno, no, como un minuto. Un minuto y cachillo. Hace unos momentos. Suspicacias. Inquietudes. Podemos tenerlas todas. Sin embargo, estamos aquí de vuelta para todos ustedes, queridos amigos, queridos gorilas, queridos camaradas y compañeros. Estábamos leyendo justamente, antes de que se nos cortara la transmisión, pues algunos de los tonos y mensajes que recibimos durante este fin de semana. Quedaron todos en video, así que tampoco se ha perdido. Ahí está, señoras y señores. Solo suba Iván Estor. Y esos solo son una pequeñísima. Pequeño, pequeño, pequeñito. Una pequeñísima probadita de todo lo que estuvimos leyendo y recibiendo el fin de semana. Ahora, ¿para dónde llevar esta conversación, mi querido Nader? ¿Para dónde? Porque yo me quedo un poquito... Te invitaría a lo que sigue. Yo mencionaría, tal vez, si te parece, desde dónde nos plantamos durante ese fin de semana. Y tal vez una pequeña conclusión al respecto. Yo, en mi caso, ya lo mencioné, estoy acostumbrado a que hagan esto, pero me resultó muy penoso y molesto que atacaran a otros. Lo siento por todos los que recibieron ataques a partir de que eran justamente contra mí, incluido no FM. Y también una recomendación. Sé que es muy difícil a veces, pero realmente no les respondan. O sea, lo que buscan estas cuentas, para eso existen estas cuentas, son para atacar a la gente. Y si ustedes llegan a responderle a alguien y lo ponen en su lugar, como pueden, estoy seguro que lo pueden hacer, van a llegar más y más y más y más. Entonces, mejor no enfrentarlos, solamente bloqueenlos. Aunque les digan que son cobardes, no lo venen. El cobarde son ellos. O sea, realmente, ellos tienen que utilizar cuentas, cuentas robotizadas para atacarlos. Multicuentas, trolls. Pues no, ¿quiénes son los cobardes? Y, por supuesto, la realidad que plantean ellos es totalmente antagónica a lo que realmente ocurre. O sea, no es una realidad, es una invención de estas personas que crean estas cuentas para atacarlos. Y no se preocupen, los tengo muy bien ubicados. ¿Quiénes son y quiénes las generan? Y de que hay granjas de bots, hay granjas de bots. Y están tanto en las... De hecho, hay muchos son... Bueno, creo que este no fue el caso, pero muchos operan desde el extranjero. Compran paquetes. Pero en este momento ya no es así. En México se da esto y se han utilizado tanto para... Campañas para colocar productos. Subir el personaje. ¿Recuerdan cuando en Twitter había muchas imbecilidades? Bueno, lo sigue habiendo, ¿no? Ajá, claro. Pero en los trending topics, así... Esas cuentas son los que crean eso. Ajá. Y también tienen misiones específicas, que es golpear a usuarios, ¿no? Usuarios reales, por supuesto. Entonces, pues sí, el cliché, ¿no? No caigan en provocaciones y bloqueennos. Punto. No hay más. No hay nada más que hacer. Sí, no hay... Hay... Mucho espacio como para discutir, ni darle vueltas, ni mucho menos. Eso sería tu conclusión. Sí, porque realmente esto fue... No fue un... Digamos, un proceso de... A ver, ni siquiera hubo debate. Ajá. Ni lo iba a ver. Porque descontextualizaron todo. Sí. Me colocaron como si estuviera limosneando. Ajá. Incluso en la misma estación. Ajá. Cuando no fue así. Sí, claro. O sea, solo tenían que ver el video, pero obviamente no es que vieran el video, no. Es que iban directo sobre mí. Y sobre... Incluso también la estación y sobre todo aquel que se metiera a esto. Entonces... Pues es una estrategia muy ruin. Pero el mundo es muy vulgar y muy ruin, justamente. Sí. Entonces... O sea, además, ¿creen que decirme jodido es un insulto? Ajá. Pues no es un insulto. Jodido estoy hasta cierto grado. Hay gente mucho más jodida que yo, por supuesto. Pero bueno, o sea, también no se fiquen, no se vayan por la imagen que estas personas pintan. Porque es esa dicotomía, que tampoco me gusta tanto, de Fifi y Chairo. Ni siquiera es real, porque la mayoría de estos que dicen ser, entre comillas, Fifi, pues realmente no lo son. Son gente tan jodida como yo, o mucho peor. Pero pues que necesitan sacar varo de alguna manera. Ajá. Entonces, pues ¿cómo? Pues qué mejor que manejando unas cuentitas, ¿no? Pues sí. Ajá. Pero pues es lamentable. Quien los haya... Quien haya metido el varo, o quien haya dado las órdenes. Porque son ordenados. Sí. Y es claramente de cierto partido político, ya lo mencioné, del PAN. Ajá. Y demonizando a López Obrador, con el cual he tenido incluso problemas con gente de López Obrador. Porque también, yo no me quedo callado en contra de López Obrador. Pero automáticamente, no es nada más contra López Obrador, es contra todo aquel, creo yo, que vaya... Como en contra de un estilo de vida que estos sujetos defienden. O sea, porque no es nada más en lo político, es en todo lo demás. Ajá. Sus pasatiempos, en general, o sea, es cualquier cosa, ¿no? Ajá. Y, bueno, pues... Pues sí, fue muy desagradable. Es agradable. O sea, fue muy desagradable, pero... Sí. Pues yo tendría conclusiones muy rápidas. Antes que nada, pues una... Un llamado de atención muy claro a... Algunas... Algunas cosas... Ay, espérame, espérame. Me están escribiendo que nos quieren sacar estadísticas y no sé qué. Muchas gracias a todos por estar ahí tan al pendiente. Pues... A ver, creo que es por partes. Creo que es por partes. Creo que es muy delicado que una marca reaccione así ante un cuestionamiento. Creo que es muy delicado que... Que gente que sí sé que son de carne y hueso, se fueran con la finta tan rápidamente de que andábamos limosneando. Y no creo... Y estoy seguro que muchos de ellos no se fueron con la finta. Y estoy totalmente seguro. Querían chingar. Pues eso es lo otro que se me hace muy delicado y muy doloroso. A mí no me molestaron los bots, me molestaron los que querían chingar. Porque hay personas, como tú lo mencionas, personas reales, físicas y morales. Sí, claro. Que querían joder. Que querían joder y que querían... Eh... Usar como una lección de buenos modales o de quién sabe qué. Estoy hablando muy en específico de algunas cuentas de gente que yo asumía muy cercana a este proyecto y a la gente de este proyecto. Y que tenía, según yo, cierta idea de humanidad y de lo justo y lo correcto y de cómo se deben tratar las personas. Y que, pues, básicamente salieron a escribir cosas como... Eh... Y cito, con muchísimo, eh... Con muchísima molestia y desagrado porque me parece uno de los momentos de peor gusto que me ha tocado presenciar. Porque aparte es una persona a la que hemos apoyado y a la que hemos siempre espaldarado. Y que, pues, ha estado en estas oficinas durante años. Que escribió... Primero que nada, pues, no necesitábamos ningún tipo de lección de marketing ni ningún tipo de consejo de cómo conseguir patrocinios de una persona que nunca ha recibido ni nunca se ha acercado a recibir un patrocinio. Porque nosotros recibimos patrocinios y buscamos patrocinios todo el tiempo. Y en segundo lugar, porque el tono de altura moral y de supremacía sobre los demás está completamente fuera de lugar. Y lo más doloroso y penoso que creo que fue para mí el fin de semana fue justamente que personas como a la que acabo de citar se les olvidara con tanta contundencia el grado de ataque y violencia que estábamos recibiendo toda la comunidad de No FM. Y muy en particular, tú, mi querido amigo, porque de repente uno leía cosas que decía no mames, no puede ser que la gente lea estas cosas y se quede tan tranquila. Por otro lado, pues, entendía completamente que involucrarse en esa discusión era, pues, materia perdida bajo ninguna circunstancia. Por otro detalle bien interesante de esta conversación es que yo me acerqué con uno de estos bots. con uno de estos, yo no sé cómo llamarlos, comandantes o capitanes de, de, espérame, porque me están preguntando cosas que no tengo idea que es eso. Ro, eh, eh, ¿qué estaba diciendo? No sé, lo último que hice fue Ro, mía. No, pero estaba diciendo otra cosa. Que te comunicaste con... Ah, que... Pues yo ayer ya, como viendo que estaba pasando algo rarísimo en nuestra timeline, que era básicamente alrededor de 40, 50 cuentas cotorreando entre ellas y nos habían arrobado. Estaban platicando entre ellos y que si iban a McDonald's y que si tenían promociones y que si estaban buscando no sé qué marca y X, Y, y de repente nos soltaban por ahí un... Les regalamos unos tenis, pinches jodidos, etcétera, 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 etcétera. Yo le escribí a uno de estos amigos y le pregunté muy claramente que primero celebré su trabajo porque era de, de una efectividad absoluta. Y por otro lado le pregunté que, o más bien, le pedí un catálogo de sus servicios. Y sin ningún desparpajo porque me imagino que así debe ser para cualquier persona que se dedica justamente al golpe y al choque y al ataque en redes. No le deben lealtad a nadie, son simples mercenarios. Me compartió su... Suponiendo que sea así, o sea, estamos también suponiendo que no mintió, ¿no? No, 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 todo esto es suposición, no estoy diciendo que sea la gente a la que contrató Panam, no estoy diciendo... Estoy diciendo que hay un montón de indicadores que me hablan de que por ahí podría estar la respuesta. Igual, igual te cotorreo, puede ser. Igual y me cotorreo, también puede ser una posibilidad muy clara. Pero me estuvo ahí hablando de costos, beneficios, sistematizaciones, posibles targets, posibles formas de ataque, posibles formas de generar tendencia, posibles formas de X, Y y Z, ¿no? Que, seguimos en la suposición, si Panam invirtió dinero justamente... O alguien más también puede haber sido. Ah, bueno, eso no lo había pensado. ¿Alguien más como quién? No, pues sí. Lex Luthor. No, 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 infinidad de personas que... Justo los que contaron. Goldfinger. Goldfinger. Entonces, pero puede ser, no lo sabemos. Pero bueno, dejemos de hablar de Panam, si alguien contrató a un ejército de mercenarios de redes sociales, que en realidad no debe ser un ejército, sino deben de ser diez individuos muy bien organizados. Pues es muy desconcertante, es muy desconcertante que la respuesta posible de una marca sea no solamente contestar una serie de bromas muy, muy, muy light, con comentarios clasistas, gachos, paternalistas y jodidos, sino que aparte tuviera la intuición de que mandarnos a una marejada de bots era la forma de ponernos en nuestro lugar. Porque pues eso habla de, pues, la manera en que esta marca también se, si es que esta fuera la realidad, la manera en que esta marca se relaciona con todo a su alrededor, lo cual es muy desconsolador, ¿no? Pero también tenemos en cuenta que si hay partidos políticos, incluso estados, que tienen una maquinaria de ejércitos de bots y de trolls, pues bueno, en una empresa sería lo mismo, ¿no? Creo que es el mismo caso, ¿no? Sí. Entonces no creo que, creo que es lo más, es algo muy común actualmente. Es prácticamente como si mandas golpeadores a acabar con la competencia o con cualquier crítico, es casi lo mismo. Sí. Pero ¿sabes qué, Nader? ¿Qué? Nos quedamos con estas últimas palabras porque te perseguí y te perseguí y te acosé y te acosé y justamente llegaste a la conclusión. Muy bien, muy hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias. Eran las palabras que necesitábamos de ti. Muchas gracias. No, no, no. Gracias a ti, maestro. Maestro. Monseñor Nader. Vámonos con música, señores. Señores, lo ha dictaminado el maestro Nader. A ver, terminamos esta discusión para siempre. No tenemos nada más que hablar al respecto. De parte de NoFM, la posición es clara. No necesitamos y no necesitábamos tenis de nadie. Y ahora, una cosa. No necesitamos y no necesitábamos tenis de nadie. Lo único que estábamos nosotros haciendo era, en un principio, saludar y presentarnos con alguien. Y, en segundo lugar, salir en defensa de uno de los miembros de este proyecto. Para quien lo entendió, lo entendió. Quien lo entendió y no lo quiso entender y no lo quiso reflejar en sus reflexiones profundas sobre su grandísimo conocimiento sobre marketing. Esa es su responsabilidad y esa es una mancha en su propio espíritu porque echarle tierra en los ojos a una persona que está siendo golpeada en el piso no es de gente digna ni de gente respetable. Y nosotros ya nunca vamos a ir y nunca vamos a caminar con esa gente que, pues, básicamente nos ha tomado el pelo durante muchos años. Entonces, momentos como estos críticos, pues, funcionan también para sacar muchas conclusiones y también para sacar muchas enseñanzas y mucha sabiduría. Entonces, dicho esto, ¿con qué querías concluir, mi querido Anadero? No, lo voy a reservar. ¿Lo vas a reservar? Sí, tengo mis ases bajo la manga. Maestro. Cada vez que dices eso me parece súper sexy. ¿Sí? ¿Lo estás diciendo porque mañana es tu aniversario? Ah, mañana, mañana. ¿Y quieres despertar la bestia dormida que hay en ti? La pasión. ¿La pasión? La intriga. Lujuria. Comedia. Horror. Infantiles. Así es mi aniversario. Seis años. Ahí está, querido amigo. Qué hermoso. Sí. Tienen juntos casi el mismo tiempo que NoFM tiene junto a su público. Comenzaron que en 2012. 2012. Es un largo camino. Un romance. Un romance. Un romance con el pueblo de México. Ahí está, amigo. Ahí está. Podrían utilizar NoFM, novio de México. La novia de México. La novia de México. La N grande de México. La novia de México. Justo la novia de México. Ahí está, señoras y señores. Vámonos con música. Terminamos. Concluimos. Dejamos en paz esta discusión. Teníamos que entrar evidentemente en ella porque nosotros la empezamos. Pero, ¿te imaginas que una marca de tenis se tenga que promocionar con un descendiente de un dictador centroamericano? Imagínate, imagínate. Imagínate. Esa sí es gente de valía. Esa sí es gente de valía. Esa sí es gente que merece caminar junta. Sí. Vámonos con música. Nos despedimos del tema y le agradecemos muchísimo a toda la gente que se ha comunicado y a toda la gente que nos dio su apoyo. Y sobre todo, también les damos un abrazo muy fuerte porque sabemos que fueron muy golpeados este fin de semana innecesariamente y patrocinado ese golpeteo por una extrañísima influencia que... Oscura. Pues solo podemos denominar Oscura. No FM, todo menos miedo. Listo, señores y señores. Nos despedimos. Tengan muy, 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 muy buena tarde. Les mandamos un abrazo. Les mandamos una caricia auditiva a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar por ahí. Por acá... Qué raro. En fin. Últimas notificaciones. Hassan González dice, ya dejen de lloriquear. Recuerdo perfectamente el momento en que Benjamín Fuerte y claramente declaró al aire que le mostraría a Panam el músculo y el poder de la comunidad de No FM. Claro, absolutamente. No estábamos de acuerdo y nos parecía una cosa violentísima la manera en que había respondido un tuit muy tranquilo de un miembro de nuestra comunidad, mi querido Hassan. Ojalá que a ti alguien te cuide las espaldas tanto como nosotros le cuidamos las espaldas a nuestra propia gente, mi querido amigo. Pero no sabemos si tengas tanta suerte, la verdad. Te mandamos un abrazo. Viviano Land dice por acá. Así se contesta, señores. Aplausos al aire. De pie le mandamos un saludo, mi querida maestra. Rafael HB dice, dinero mal invertido. Comprar granjas de bots en Twitter. Sí, pues no pareciera ser la mejor de las estrategias, querido amigo. Amanjoche Joche dice por acá. Amigos, debo confesar que me impresionó mucho la respuesta de esa marca. Jamás se me hubiera ocurrido que una empresa grande prefiera perpetuar el odio antes de sacar provecho. Otro capitalista viene como vampiro y hace una campañota. Me hace pensar en este país. Sí, es una cosa muy loca, Amanjoche. Yo también quedé súper sorprendido, la verdad. Me habló muy claramente de la falta de miras y de la idea muy absurda y retorgrada que tienen todavía muchas empresas en México. Si no es que la mayoría. Le mandamos un saludo a Camelo Pardalis que dice, ¡Uh! ¡Yeah! Me imagino que se refiere a... ¿A qué será? A tu aniversario. Probablemente, quién sabe, en estas alturas ya no sabes. Ya no sabes. Roberto Vilchis Aguilar, le mandamos un saludo y dice, ¡Ya los escucho, maestro! Muchas gracias. Sunshine dice... ¡Ja, ja, ja! Y yo mentándole la madre a mis cuatro redes de internet. Pues sí, mi querido amigo, grotescos malentendidos, dice por acá Roberto Vilchis. Jimena Pez dice, ¡Muy sospechoso! Está buenaza la plática. Ahí está, mi querida Jimena Pez. Muchísimas gracias. Julián Cicero dice por acá, ¡Cuando vuelvo a tropezar, a dar vueltas en la noria! ¡Cuando me dejo vencer por mis más bajas pasiones! ¡Cuando siento que es preciso darle un vistazo a mi historia! ¡Simplemente escucho a Nader y su jueves de invasiones! Gracias por que se para bien. ¡Qué hermosos versos, amigo! ¡Qué hermosos versos! Por acá le mandamos un saludo a el Search. Le mandamos un saludo a Sunshine que también nos dice, aparte bots con 7, 15, 20, 30 seguidores que eran uno mismo. ¡Wow, wow! Ah, mira aquí, el de la trepadora y Nini, aquí el bot Radio Fanzine y nos manda un tuit que dice, con esto le rompiste el corazón a la Nini Trepadora que ya se sentía influencer entrevistada en esa radio fanzine que nadie escucha. Hoy pensó, hoy estaré en Radio Chocolate y mañana seré la digna sucesora de Ladies Abritones. Ahí está. Por acá, Mayes in the House nos escribió para decirnos, para hacerte una tendencia se necesitan más de 6,000. Calculo que ustedes recibieron tráfico de más de 12,000 tweets. ¿Puede ser, querida amiga? No lo había pensado en esa magnitud. ¡Qué barbaridad! ¿Qué más? Sebastián Peregrina dice, desde el inicio de la 4T se dice, bots de un robot y no bot. Bendiciones. Ahí está, mi querido amigo, no te entendí, pero te mandamos todos nuestros besos. Le mandamos un saludo a Emanuel Cilia. Bueno, a toda la gente que estuvo aquí presente y estuvo muy, 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 muy al pendiente. En esta, su no FM de confianza, queridos amigos, camaradas, compañeros. Nos despedimos. Tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias. ¿Y cómo queda el próximo programa? ¡Ah! ¡Maestro! ¡Es verdad! Dice Roberto Vilchis Aguilar, tu jefa y yo lo estamos escuchando. Te mando saludos. ¿Es un insulto? ¿O es un verdadero ser humano? No, por supuesto que no. ¡Ah! No, tú lo sigues. Con o kaka, con k. No, pero no creo que me lo haya puesto a mí. ¿Sí? Es el que hace una parodia, ¿no? No, 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 no. ¿No me robó? A mí no me robó. ¡Ah! No, ya vi. Le responde a alguien que nos escribió, valen pa' pura madre y nadie los escucha. Él, hijo. Imagínate. ¡Maestro! Y Roberto Vilchis le responde, tu jefa y yo lo estamos escuchando. Te manda saludos. Ahí está, gran comeback, mi querido maestro. Bueno, en fin, señoras y señores, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por estar presentes, muchísimas gracias por querernos, muchísimas gracias por aguantarnos y tenernos consideración. Nos despedimos, tengan muy buena tarde. ¿Y cómo quedó la encuesta? ¡Ay! Caray, a ver, espero que hay una tercera. A ver, ahí te va, mi querido amigo. ¿Están listos para los resultados? ¿Ya terminó? De esta encuesta. Ya debe haber terminado porque la marqué para tenerla de hora y cuarto. Listo, queridos amigos, les queremos preguntar de qué quieren que sean las próximas invasiones con ExoSapiens y arroba tu ministro. Participen por NoFM y el cuarto lugar se lo lleva Historia de los Baños. El tercer lugar se lo lleva Banquetes y Masacres. El segundo lugar se lo lleva Grotescos Malentendidos. Y el primer lugar se lo lleva Extrañas Desapariciones. Ahí está, señoras y señores. ¿Qué hacemos, mi querido carnal? ¿Hacemos los cuatro? ¿O solo vamos a hacer...? No, yo creo que vamos a hacer los cuatro más adelante. O sea, no tiene que ser suficiente. Los dejamos en el archivero. Sí, en el archivero. Pero podemos anunciar con muchísima claridad que con un 36% de la preferencia del público hermoso que tenemos hacemos un anuncio importante. El próximo capítulo se llama Extrañas Desapariciones. Aviones en el Pacífico. Y esto es NoFM. Uy, está sonando algo por ahí, ¿verdad? Es un celular. Ah, ok, ok, ok. En fin, mi querido amigo, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti y a toda la gente que nos escucha. Y muchísimas gracias por... Y por aguantar. Por tu claridad y por tu fortaleza y por tu rigor y por tu interés. Y también por tu amistad. Por tu amistad que es muy valiosa para nosotros. Muchas gracias. Es lo más importante. Yo también te lo agradezco y gracias por el espacio que me brindan aquí. Y que sepas que este es tu espacio y este es tu casa y tu casa te va a defender siempre. Muchas gracias. Ahí está. Y nos despedimos. Tengan muy buena tarde. Nos despedimos. Tengan muy, 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 muy buena tarde. Recuerden, es jueves. Jueves. Aquí en su NoFM de confianza. En unos momentos comienza la discada. A las 2 de la tarde se inicia la manada. A las 5 el caníbal. A las 6 la hora dada. A las 8 las postales de Erika Arroyo. A las 9 el pulso. Digo el pulso. Reflector, por cierto. Reflector. A las 10 play. Y a las 11 es no. Listo, señoras y señores. Les mandamos un abrazo muy, 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 muy apretado. Y Azúcar Morena dice. Yo quería uno de Historia de América Latina. Ahí viene. Ahí viene. Ya está anunciado. Lo anunciamos al inicio de este programa, mi querida amiga. No desesperes. Nada más danos un tiempo. Porque acuérdate que entre series largas. Hacemos varios misceláneos y sabrosones. Mientras tanto, la próxima semana. Desapariciones. Esto es NoFM, queridos amigos. Y por mi parte solo me queda decirles dos cosas. Va por Juana. Va por Emilia. Y sigan siendo inquietos. Sigan siendo defensores. Sigan siendo justicieros. Porque el mundo necesita gente como ustedes. Hasta luego. Tengan muy buena tarde. Todo menos miedo. No. No. Gracias.